Muy buenos días amables televidentes de CNC Tuluro Producciones, bienvenidos a Gente con Voz. Hoy es un nuevo día, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestro Facebook Live en CNC Tuluá Channel Plus y aquí nuestro canal 2 de Legón Telecomunicaciones. Bueno, comenzamos con nuestro primer invitado del día, se trata del senador John Harold Suárez, senador de la República por el Centro Democrático. Bienvenido doctor, qué chévere que esté con nosotros en esta mañana que haya madrugado. Muchas gracias Sugey, para mí un placer grande poder compartir con ustedes y en este canal amigo. Así es doctor, qué bueno, lo hemos invitado pues primero usted muchas gracias por sacar de su tiempo, sabemos que viene muy ocupado, pero sabemos también que venía para Tuluá porque hoy hay una actividad muy especial por parte suya y por supuesto que congrega a la ciudadanía y un sector importante del Centro Democrático. Queremos primero que usted le cuente a los televidentes por qué hoy esta visita aquí al Corazón del Valle. Bueno, hoy estamos en Tuluá porque Tuluá es un municipio que yo quiero muchísimo en lo particular, fue un municipio donde me trató muy bien en las elecciones, bueno, un municipio que llevo en mi corazón, donde laboro hace muchos años en la UCEO, en la universidad, donde soy egresado además, donde tengo mis mejores amigos. Entonces, pues hombre, Tuluá para mí es muy importante. Hay que tomar partido, nosotros tenemos los que somos, estamos en la actividad pública y política, no nos sirve quedarnos allí, estáticos, neutros. No, hay que jugar, hay que tomar posiciones, pero las posiciones se toman dependiendo de las propuestas. Lo que hace un candidato es inscribir su programa de gobierno y la gente no vota por el candidato, la gente vota por el programa de gobierno, mucho cuidado, las propuestas. Y nosotros, el grupo de John Harold Suárez, el grupo que estamos aquí muy ligados en este tema, pues hombre, dijimos, vamos a estudiar los programas de gobierno de cada uno y vamos a ver en cuáles tenemos coincidencia, ya que el partido dio libertad en el municipio de Tuluá. Así es, precisamente usted me hablaba antes de entrar a la entrevista de 12 razones por las cuales ustedes tomaron la decisión que se toma hoy de invitar a esta adhesión también a la campaña de John Jairo Gómez Aguirre y sobre todo para fortalecer al municipio de Tuluá. Bueno, te voy a dar primicia de por la tarde, ¿no? Cuente, cuente. Entonces, nosotros tenemos algo que en lo particular me apasiona muchísimo, que es la educación. O sea, yo soy un educador, respiro educación, pero la educación en otro contexto, no es la educación ya cotidiana, obsoleta, rutinaria, que tiene cansado a los alumnos, a los profesores. No, es una educación con mayor revolución. Es una educación con tecnología, con deporte, con cultura, con emprendimiento, con nutrición, con salud. Es una educación nutrida de otros factores que históricamente no se daba. Entonces, es meternos al siglo XXI en la educación y poder dar. Y entonces la educación la ubico yo en todas sus etapas. En la primera infancia, claro, ahí comienza el proceso educativo. Entonces, ¿qué hace que yo llegue a donde John Jairo Gómez Aguirre? La primera infancia, John Jairo. Necesito que en la primera infancia, en su programa de gobierno, desarrolle muchos jardines infantiles, pero sobre todo, apoye a las madres comunitarias, las madres sustitutas, todas esas señoras que ayudan a criar tantos niños y que esa primera etapa es fundamental. Dos, la educación básica. En esa educación básica necesitamos que se aplique, y en la básica, todo lo que es la jornada única. Hombre, yo llevo 20 años estudiando e investigando jornada única en Colombia. Usted se ha abanderado ese tema. Nos acordamos de que era alcalde de la ciudad de Buga, donde usted fue como pionero en muchos de esos temas. Gracias a Dios. Y antes, cuando era director del INDER, hace 20 años que comenzamos a hacer todo este proceso, nació en Buga la primera jornada única en Colombia hace 20 años. No se llamaba jornada única, no se llamaba PAE. Nosotros teníamos desayuno, almuerzo, transporte, educación. Eso ya lo hemos hecho. Era una jornada complementaria, algo así. Claro, pero nosotros ya la organizamos y le dimos tinta. Entonces, vos ves, colegios con piscina olímpica, con coliseos, con tecnología de punta, con restaurante, desayuno, almuerzo, con buses. Y uno dice, ¿dónde hiciste eso? Claro. ¿Dónde dejar colegios rurales, escuelas rurales, con fincas, con animales, con transformación genética y todo? La ciudad de la educativa. La ciudad de las educativas. Todo eso lo hicimos. Entonces, logramos en Buga hacer todo este proceso. O sea, fue mi piloto de experimento. Hoy, como senador de la República, estoy abanderado de ese tema y quiero que todos los alcaldes, las propuestas de los alcaldes de Colombia incluyan la jornada única. Mire, yo me regalo en la asesoría. Yo estoy yendo, ya llevo 20 años estudiando esto y sé la deficiente que es. Modestia aparte, Buga es el segundo municipio del Valle del Cauca en pruebas a ver. Así es. ¿Usted cree por qué se llega allí? Se llega porque hemos llevado todo este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso no lo quiero para Buga. Ya lo quiero para Tuluá, lo quiero para Cali, lo quiero para Armenia, para Pereira, para Bogotá, para Medellín, porque es exitoso. Es más, lo quiero para el mundo. He ido a Perú, he ido a México, ahora vuelvo a México. O sea, es darle ese contexto a la gente y decirle si se puede hacer. Con John Jairo Gómez Aguirre, le he dicho, John Jairo, este tema de la jornada única, le pido ese favor. Quiero que en Tuluá existan colegios que ojalá tengan toda una transformación en deporte, en cultura, en emprendimiento, en tecnología. Compre fincas, déselas por allá en Puerto Frazadas, San Rafael, La Marina. Compre fincas y entrégueselas a los colegios para que los colegios hagan sus prácticas, para que comencemos a construir ese campesino próspero, con emprendimiento, con capacidad, que no tenga que venirse aquí a volverse motorratón o mirar a ver qué es lo que va a hacer. No, quédese en el campo siendo próspero, siendo muy, muy ingenioso. Eso es lo que ella ha hecho. Genial. En la educación, en la vivienda, hombre, Tuluá tiene que tener vivienda de interés social. Nos quedamos estancados en ese tema hace rato. Hombre, no, yo le he dicho, mire, no, hay que hacer vivienda de interés social. Entonces, en la vivienda de interés social, yo estoy, nosotros hicimos en mis dos periodos de alcalde, 3.000 viviendas, 3.000. Unos podrán decir, hay tan poquitas, ¿no? Yo digo, vaya, consígalas. Yo quiero ver los otros municipios cuántas han hecho. O sea, eso es darle 3.000 familias, suje y por Dios, decirle, venga, usted tiene su casita. ¿Sabe lo que significa una familia cuando usted entrega? Mire, ahí me han mostrado fotos todavía de esa casa. Cuando yo les entregué en el primer, en mi primer periodo de alcalde, las llaves de esa casa. Ah, qué felicidad. No te olvidan, o sea, es algo que, y a uno tampoco, uno se lo lleva en su corazón, en su retina, le queda grabado cuando usted le entrega esa casa. Y la gente le dice a uno en la calle, hombre, ay, alcalde, ¿usted se acuerda del programa de San José Obrero? ¿Usted se acuerda de Balcones 1, Balcones 2? O sea, la gente lo tiene. O mejoramiento de vivienda, rurales y urbanos. Hay que mejorar baterías sanitarias, cocinas, techos, pisos, alcantarillas. Son gente muy humilde en el campo o en la ciudad que tenemos que hacerlo. Entonces, John Jairo, ojo con la vivienda que le estoy diciendo. Mire, este es un tema que yo lo quiero acompañar como senador de la República. Yo, porque yo ya lo hice. Todo lo que te estoy diciendo. Usted tiene conocimiento de todo lo que está propuesto. Yo no podría sentarme aquí en tu programa porque vos, hábilmente, que es una periodista muy habilidosa, me puedes decir, bueno, y usted está hablando de todos los colegios, está hablando de vivienda. ¿Usted qué ha hecho? Oye, que además nosotros lo conocemos hace mucho rato. Yo, claro, cuando yo era corresponsal de 90 minutos, la primera vez, por ahí le hicimos muchas notas. Sí, hombre, muchas gracias. Muchas, muchas de esas gestiones. Sí, Sugey. Y claro, eso es lo que lo lleva a uno a estar tranquilo en el Senado de la República, que no es un hombre improvisado, es un hombre que conoce, que tiene la experticia y lo mejor, ¿sabe qué? Que no es egoísta. Yo quiero venir a ayudar a Tuluá. Yo quiero a Tuluá. Yo necesito un alcalde que podamos salir de la mano y ir a hacer gestión. Hombre, yo lo quiero hacer. Por eso es que yo me sumo. Por eso es que yo estoy hoy a las 6 de la tarde del Club Colonial, diciéndole a los tulueños amigos de John Harold Suárez, vamos al Club Colonial. Yo los invito. Escúchenme cuáles son las razones reales que hacen que Milton Angulo, representante de la Cámara, el diputado Julio César García y John Harold Suárez, hombre, van a decir, vamos a estar aquí, vamos a acompañar a John Jairo. John Jairo, le vamos a exigir. Ojo, no es solamente... No, le vamos a exigir, John Jairo. Usted va a tener con nosotros un respaldo, pero le vamos a exigir, John Jairo. Queremos que Tuluá mejore, queremos que Tuluá siga creciendo, que Tuluá siga siendo próspero, pero aún más, hay que mejorar detalles de esto. Tres de los puntos importantes para mí, dentro de la educación que me había saltado, el tema de la UCEA. Todos saben que eso es un cariño que yo tengo en lo particular, pero hombre, la UCEA amerita un apoyo especial, lo voy a decir, porque alguien me decía ayer, me dijo, bueno, vos hablas siempre de la UCEA, es que la Univalle no existe, ¿o qué? Y yo le decía, hombre, claro, ahí me interesa la Univalle de Tuluá, de UGA, de todos, o la Univalle es nuestra universidad departamental. Hay una pequeña diferencia, hombre. Y no quiere decir que vamos a apoyar la Univalle, vamos a apoyar todo lo que es la educación técnica, tecnológica, la educación para el trabajo. Tranquilos, todo ese tema, lo que es educación terciaria, la vamos a apoyar. Pero ¿por qué hago el énfasis en la UCEA? Hombre, la UCEA, mientras que la Univalle recibe el 90% de subsidio del Estado, por cada joven matriculado, la UCEA recibe el 9%. Hombre, le toca, hay un desequilibrio muy grande. El MEN va a tener que algún día, de verdad, reconocer a ese hijo que hace 50 años nació y que, hombre, ha crecido, ya está fuerte y todo, a pesar de que el papá no ha sido responsable. El papá de la UCEA se llama MEN, Ministerio de Educación Nacional, y yo estoy muy atento allí que se le pueda reconocer. Entonces, yo digo, los alcaldes, alcalde, por favor, John Jairo, ojo con la UCEA. Apoya a la UCEA, que en esa universidad quiere que le dé una cosa, no es ni siquiera los tulueños. Es de más de 18 municipios que hemos estudiado acá. Es regional. Es regional, hombre, y que es la posibilidad que tenemos nuestros hijos, tanta gente que allí se forma. Entonces, en la UCEA y en la educación superior, pero en marco de la UCEA con la educación superior, con la Univalle y con toda la educación para el trabajo y demás. Tenemos temas de inseguridad. Yo escucho y me llaman mucho porque estoy en la Comisión Segunda, en la comisión que tiene que ver con los temas del Ministerio de Defensa. Entonces, yo soy el vicepresidente de la Comisión Segunda. Entonces, me dicen, John Jairo, ahora que sos vicepresidente de la Comisión Segunda, mirá, volvieron las extorsiones, el sicariato, mirá, ¿qué hacemos? Bueno, yo también le digo a John Jairo, John Jairo, hay que replantear el tema de la seguridad en Tuluá. Y siento que si la seguridad por cuadrantes, hay que hacerle una revisión, pues hay que hacérsela. O sea, hay que focalizarla en horas y en sitios. Hay que hacerle un levantamiento a los municipios de Colombia. Hablo de Tuluá porque estoy en Tuluá, pero igual si estuviera en Cali, en Pereira, en Palmira. Hay que hacer... Senador, disculpe que lo interrumpa. Acaba de llegar el GAULA a instalarse aquí al municipio. ¿Usted cree que esa es la respuesta? Porque muchas veces se piensa que es con presencia policial y con pie de fuerza reforzado que se garantiza la mayor seguridad. ¿O usted cómo lo ve? Mire, yo siento que la seguridad por cuadrantes es una buena iniciativa, pero ya se desgastó. O sea, siento que hay que modificarla, hay que reinventarla. ¿En qué? Hay que mirar Tuluá, en el mapa de Tuluá, cuáles son las horas críticas, cuáles son los lugares críticos. Y desplazar. No tener un policía, un cuadrante dando vueltas en el mismo sector que muchas veces, pues termina casi que allí metido en esa maraña. No, yo siento que se tiene que hacer una transformación. Toda esta seguridad se tiene que manejar, se tiene que estudiar en lugar, qué lugares son de alto cuidado y a qué horas. No sé, ese estudio nos lo tiene que dar el observatorio. Entonces, eso es lo que yo quiero ofrecerles también. O sea, que todos esos análisis que hacemos nosotros con todo, porque estoy en la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, porque estamos en la Comisión de Seguridad, porque estamos con el director de la policía, con el ministro de Defensa, con todos, entonces se comienza a analizar ya y Tuluá y los municipios del Valle, pero repito, porque estoy en Tuluá, hablo de Tuluá, entonces en Tuluá amerita hacer una revisión. Tenemos que estudiar esa parte. John Jairo Gómez Aguirre, comprometase con la seguridad de los tulueños, comprometase, que aquí va a tener el vicepresidente de la Comisión Segunda apoyándolo con todo lo que tiene que ser la transformación. Bueno, pero dejémosle algo para por la noche. No, no, siga, 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 porque usted nos está hablando de las 12 razones que ustedes analizaron de lo que necesita Tuluá para tomar esta decisión. Ustedes tuvieron la posibilidad de analizar cada una de las hojas de vida de los candidatos y pues ya eligieron a John Jairo Gómez Aguirre. Estamos hablando de educación, de vivienda y seguridad. ¿Qué más? Hay un tema que es importante y que sé que ha cobrado mucha vigencia, que es el tema del medio ambiente y del bienestar animal. Yo quiero, nosotros, te hablo siempre en lo que yo he logrado hacer, porque no me gusta hablar, dar consejos cuando están precedidos de un mal ejemplo. Usted fue alcalde y no lo hizo, ¿para qué va a dar aquí consejos? Usted habla con conocimiento. Exacto. ¿Cuál es? Es el bienestar animal. Hombre, a mí me duele ver los perritos, los gatos, los caballos abandonados en las calles, en los mangones de cualquier ciudad de Colombia, de cualquier ciudad. Muy triste, hombre. Eso es una política municipal. Hay que comprar una finca. Esa finca hay que dotarla. Hay que hacer una perrera, hay que hacer una gatera, hay que hacer un establo, hay que hacer todo. Hay que tener un veterinario. Hay que tener la comida, los tulueños que paguen de los impuestos la comida de los perritos, de los gatos y de los caballos abandonados. Me parece muy bien. De hecho, doctor, estas son iniciativas, casi siempre son privadas. Por ejemplo, en Ginebra hay una grandísima, en Cali se han hecho esfuerzos, pero realmente es gente que por su propia iniciativa, pero ¿dónde queda el Estado? No, eso es responsabilidad del municipio. Eso es una política del municipio. Mire, usted no sabe la alegría tan grande cuando compramos esa finca en Buga y ver esos animales que aguantaban hambre, frío, en la calle tirados y poder llevar esos animalitos, unos enfermitos, otros cojitos y que un veterinario, un médico veterinario pueda valorarlo, pueda aplicarle su... O sea, es que es la responsabilidad que tenés como ser humano con tus animales. Dios, nosotros vivimos con un perrito, ese perrito casi que duerme con nosotros, es de la familia. Es de la familia. Dios mío, uno como dice, ese perrito, si hay perritos de esos que están en la calle, los peluditos allá, ¿quién les da la comida? Dios mío, ¿quién, quién? Si se enferman. Si se enferma, ¿quién los cuida? Venga, el calor, el frío, la lluvia, el maltrato de unos bárbaros que los cogen a patadas o con una manguera los sacan. Las de maldades. Las de maldades, un caballo que los sacan de los jardines comiendo en las matas. No, hombre, venga, ¿a dónde está la responsabilidad? Yo le quiero decir a John Jairo, John Jairo, comprometase con ese bienestar animal, comprometase, hágalo, hágalo, métalo ahí en su programa y cúmplalo. ¿Ya me entiendes? Porque eso es un tema que hay que hacerlo. Y con el medio ambiente hay temas. Bueno, senador, yo sé que usted no me va a soltar todas porque tiene muchas razones y porque se quiere dejar para la noche para quienes asistan allí al Club Colonial. Pero hablemos de algo muy específico. Primero, la parte social. La inversión social. ¿Qué es la inversión social para John Jairo Sález? Mire, es llegarle a esos conciudadanos que no son favorecidos por la riqueza y que ameritan en cualquier manifestación social el apoyo del Estado. Hablo de la juventud, hablo de las personas en situación de discapacidad, hablo de los abuelitos, hablo de todo ese conglomerado de conciudadanos que ameritan la mano del Estado, la mano amiga. Venga, venga joven, usted que está trabajando y no estudia, venga, 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 estudie. Entonces, programa del Estado. Digamos que todo es transversal a la inversión social de alguna manera. Sí, pero hay que inyectarla porque hay cosas, mira, cuando vos haces una vía, pues la vía es para todo el mundo, pero seamos sinceros. ¿Quién se beneficia más? Pues los que tienen carro. O sea, pero cuando vos le llegas, cuando vos le llegas a una política a los abuelitos, a los abuelitos, le consigues a los abuelitos bienestar, los organizas en una casa, tienes forma de recrearlos, de apoyarlos con su salud, de generarles un recurso para que cobren mensualmente una mesadita y sea pequeña para poder comprar sus medicamentos, sus cositas, eso es bienestar social. Cuando vos ves a ese niño que está desnutrido porque el papá lo mataron, porque la mamá no está, es un irresponsable y vive con un abuelito, hombre, llegale a ese niño con nutrición, con apoyo, con salud, con educación, políticas de estado de bienestar. Cuando ves a ese campesino en el campo, desolado, sin nada que hacer, le llegas con semilla, le llegas con apoyo, le llegas con capacitación. Hombre, eso es bienestar. El bienestar social es una cosa muy bonita. Las personas en situación de discapacidad. Mire, a esa gente, es una gente linda, es una gente en cualquier modalidad, los auditivos, los visuales, los motrices, interactivos. Hay mucha invisibilidad aún en ese sector. Claro, venga, a esa gente hay que rodearla, hay que hacerle, hay que acompañarlos, hay que generarles empleo. Toda empresa, toda fábrica que llegue a cualquier municipio, de Tuluá, de Uga, venga, por favor, genera el 10% para las personas en situación de discapacidad. Entonces, cuando un empresario llega a una ciudad y le dicen, yo te zonero de impuestos, pero venga, por favor, el 10% dice el proyecto de ley, el acuerdo, que por favor incluyas el 10% a las personas en situación de discapacidad. Hombre, eso es bienestar. Eso es pensar en la gente. Cuando tengamos los temas de vivienda, que el 10% de vivienda sean para las personas en situación de discapacidad. Entonces, mire, eso es gobernar, eso es administrar, eso es lo que uno tiene que buscar siempre que se vaya dando. Ahora, eso no es fácil. Lo que te estoy hablando, cualquier televidente va a decir, bueno, y no, pues, este es la maravilla, pues. No, 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 se pueden hacer cosas. No podrás hacer todo. Obvio que no podrás hacer todo. El desgaste de los alcaldes es obvio. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer 10 favores, el 11 no puedes y te lo cobran. O sea, puedes pavimentar 100 cuadras, y no pavimenta la cuadra del amigo o del líder y te cobran eso. Yo eso lo entiendo, pero sí hay que tratar de ser muy objetivo a la hora de la ejecución del presupuesto. El éxito está allí, Sugey, el éxito está allí. ¿Cómo optimizas lo poco que tienes? Siempre va a ser poco el recurso para las necesidades, pero eso tienes que hacerlo. Un buen gobernante, entre las cualidades que debe tener, es ser un buen administrador del recurso público. Saber optimizarlo, porque siempre vas a tener poco para todo lo que tienes que hacer. Entonces, es una fortaleza aprender y coger la sábana, como llamamos nosotros coloquialmente, que es donde están todas las actividades del municipio, y uno se sienta siempre que está en el presupuesto, en las alcaldías, y uno comienza a mirar todo. Y el plan de desarrollo, ¿cómo está el plan de desarrollo? Estoy quedado en estos ítems, en estos ejes temáticos, y comienzas como a organizar con planeación, con hacienda. O sea, eso es una cosa muy emocionante. Cuando vos puedes decir, venga, hacienda, planeación, hágame el favor, vamos a construir, en el plan de desarrollo dije que iba a construir 100 aulas nuevas para el municipio de Tuluá. 100 aulas nuevas. ¿Dónde las vamos a hacer? Pues entonces, claro, vamos a optimizarlas, cuáles son esas instituciones que mayor demanda tiene y que están en peor condiciones en esas aulas. Y comenzamos siempre a avanzar en esos temas. Eso es muy apasionante. O sea, la función pública te lleva a eso. Bueno, senador, como usted obtuvo una muy importante votación aquí en Tuluá, usted en este momento puede prácticamente decir que usted es un líder, es una persona que se ha convertido o que se está convirtiendo, si no lo ve ya, una fuerza política a nivel del Valle del Cauca. Usted no solamente está apoyando ese proceso aquí en Tuluá con Yonjairo Gómez, sino que en diferentes municipios. Hablemos un poco de eso. Hombre, nosotros en todos los municipios estamos trabajando, ¿por qué? Porque en Yonjairo los próximos alcaldes van a tener un apoyo. ¿Qué municipios es? Pues aquí en ese entorno estamos en San Pedro con Diógenes. Diógenes es un hombre valioso del partido, está candidatizado. En Trujillo tenemos a José Luis Duque, que ya fue alcalde inclusive, fue alcalde conmigo en el 2012-2015, un hombre querido, lo estamos apoyando fuertemente. Estamos apoyando a Diego Tello en Río Frío, también es un empresario de la construcción, de la vivienda, de todo, y me parece que es una muy buena iniciativa. Bueno, y así sucesivamente, si me coges aquí con todos los municipios, vamos a estar siempre apoyando. La idea es, ¿cómo se quiere fortalecer? Con Carolina, Carolina Sánchez, una concejal allá de Huacarí, muy pilosa. En Darien estamos con Alejandro Cadaví, en Yotoco estamos con Jairo. Bueno, o sea, nosotros estamos en todos los municipios trabajando. Bueno, son 42 municipios, y en los 42 estamos tomando partido. ¿Cuándo se fortaleció usted tanto, yo yo, Harold Suárez? ¿Cuándo se convirtió usted en ese hombre que ahora está colocando y que aspira a tener sus alcaldes también en diferentes partes? Suje, es algo, pues, bueno, los provincianos, los que somos de provincia, y eso va en todos los niveles, o sea, y en todos los gremios, y la clase política no va más allá. Ustedes saben que un periodista romper la provincia para llegar a la capital no es fácil. Y además que la capital lo miran, pues, como a todo el mundo, ¿no? El que llega desde un pueblo, pues, pueblo, para ellos es pueblo Buga, Tuluá. No, para ellos es pueblo hasta Cali. No te preocupes. Sí, 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 le pregunto a cuántas cosas hay en Tuluá, ¿no? Ya ha pasado por eso. ¿Cómo fue ese proceso suyo y cómo ha logrado usted convertirse en lo que hoy es? Lo que pasa es que tiene que llegar uno con propuestas, tiene que llegar uno demostrando la disciplina, el trabajo, el acompañamiento. Hay que hacer muchas horas de trabajo, hay que tener buenas propuestas, hay que llamar la atención, pero de verdad, no en protagonismo barato ni en activismo tonto, no, o sea, cuando te ven a vos con tus propuestas, te ven a vos con... Estructurado. Cuando te ves que acompaña a los municipios, los gobiernos locales, entonces la gente dice, ah, venga, es que este es de UGA, eh, este es de UGA. De UGA, ¿eh? Sí, pero es que este sabe, este le pasa en el micrófono, este sabe de qué está hablando y cuando sabe, las proposiciones son claras y las constancias las deja bien y los proyectos de ley que ha hecho, ah, bueno, no, de autoría de él. Ah, a ver, claro, el tema es diferente, pero hay que ganárselo, hay que estar. ¿Por qué estoy en Tuluá hoy? Precisamente por eso, Sugei, porque yo quiero venir a compartir con Tuluá. Mire, de hecho, cualquier televidente puede preguntar, bueno, ¿y qué ha hecho por Tuluá? Es una buena pregunta. Sí. Es una buena pregunta. Mire, yo con Tuluá, y de pronto me queda feo decirlo porque uno no debe estar diciendo qué ha hecho, porque es una obligación del dirigente de hacer las cosas, pero yo te puedo decir que el CAO, el Centro Administrativo Universitario que hay hoy, y no lo digo yo, lo dice el mismo rector en gratitud, el doctor Jairo Gutiérrez, que a propósito es un gran rector. Sí, un saludo para él. Un saludo, sí, señor. Mire, Jairo, recuerdo mucho cuando Jairo ganó la primera rectoría y yo era alcalde y Angelino Garzón era gobernador y llegar y hacer esa gestión, llevar a Jairo a hacer la gestión en la gobernación y hacer todo el proceso para que Angelino viera a Tuluá, tuviera ya un concepto diferente de Tuluá, la secretaria de Educación en ese momento que era la doctora Estela Domínguez y hacerle saber que Tuluá era una universidad que no era pública, que no era privada, que era pública, porque se creía que Tuluá era una universidad privada, no, eso es público, no, pero no venga, es que aquí tiene una influencia de 18 municipios y comenzamos a hacer esa gestión y yo se lo digo, hoy el CAO, modestia aparte, si tuviera que reconocerse y te digo, me queda feo decirlo, pero Jairo lo dice públicamente en cualquier reunión, fui yo quien me puse en esa tarea y gracias a Dios hoy, porque yo tengo disfruto, porque yo soy profesor y soy egresado, lo otro, mire, con Rafael Eduardo Palado, como todos los exalcaldes tenemos detractores y tenemos gente, pero Rafael Eduardo es mi amigo, o sea, yo no puedo desconocer a mis amigos nunca, es mi amigo, Rafael Eduardo Palado, y Rafael Eduardo Palado, haciendo la sábana que hacemos aquí, que hacemos imaginariamente, me llamó, faltando como dos años para terminar, y me dijo, John Harold, yo quiero ir al Congreso de la República cuando termine, y yo le dije, Rafael, tienes todas las condiciones, pero tienes que invertir, y me dijo, Rafael, y vos cómo verías, o sea, vos que ya fuiste alcalde, y yo le decía, Rafael, pensá en la UCEBA, pensá en la UCEBA, ¿por qué no le ubican unos recursos a la UCEBA? ¿Qué podemos hacer? Hombre, y comencé yo a hacer la tarea, yo he un centro de alto rendimiento y de bienestar social, mejoremos las baterías sanitarias, los auditorios, o sea, hicimos toda una serie de cosas, y con unos concejales que también tengo que valorar, allí se hizo la gestión, y nos metimos, y con Jairo, y comenzamos a pensar, oiga, el alcalde de Tuluá, gracias a esa iniciativa, que comencé yo a decirle, y que él me tuvo en cuenta, para al menos escucharme, y hacer la gestión con Jairo, y bueno, y presentar los proyectos, Rafael Eduardo Palau, puede decir que es uno, creo que es el único alcalde, el único alcalde en la historia, que le ha entregado recursos diferentes, a los del acuerdo, porque el acuerdo hizo el 2%, no, diferente, le entregó plata, o sea, le entregó un recurso, no sé si son 4 mil millones, yo no sé, no tengo claro en este momento cuántos millones fueron, pero se hizo centro de alto rendimiento, de las pocas universidades de Colombia, que tiene un centro de alto rendimiento, hizo con piscina cubierta, con todo el tema, actualizó auditorios, que no teníamos, baterías sanitarias, y demás, entonces, gestiones, que John Harold, cuántas veces Jairo me llama para decirme, John Harold, necesito Ministerio de Educación para tal gestión, como senador, me buscan de la UCEBA para tantas gestiones, yo siempre estoy presto, entonces, yo ya vengo trabajando por la UCEBA, que alguien me puede decir, no es de ahora, no, que soy, además, yo no soy candidato hoy, yo no soy candidato hoy, claro, yo estoy acompañando a John Jairo Gómez Aguirre, estoy acompañando a Julio César García, que es mi diputado, entonces, pero, pero, pero obviamente que, y hay una lista del consejo, donde tenemos unos amigos importantes, en esa lista del consejo que vamos a apoyar, entonces, son cosas que se están haciendo, y que se hacen, y hay otra cosa que se me escapaba, Cortuloa, y el deporte tulueño, el deporte tulueño, todo, el deporte tulueño, que es, es, es excepcional, la capacidad, y los líderes, Diego Salazar, es un muchacho maravilloso, que Tuluá, Tuluá tiene que, Diego, Diego debe ser un, un hombre que, que debe estar en el índice, de manera permanente, con un sueldo, con un referente, para la juventud, es un ejemplo, como persona, pues, yo digo, Diego Salazar, hombre, que, el deporte tulueño, hay que impulsarlo mucho más, y Cortuloa, yo, hombre, yo valoro mucho a Nacho, hombre, yo digo, Nacho es un quijote, de esta vaina, lo mismo que estamos hablando, desde la provincia, desde la provincia, pues, hombre, si estuviera en Cali, en Armenia, Pereira, o en otro, se va a capitular, otro escenario, hombre, Nacho sigue insistiendo en Tuluá, sigue siendo terco, hombre, sigue siendo terco, yo digo, hombre, ¿cómo no apoyar a Cortuloa? Hombre, no, 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 es que Cortuloa es un equipo, es el equipo del centro del valle, es un equipo profesional, que le da lustre, que le da imagen, independiente a los demás comentarios, y cosas, y vainas, no, 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 es que es un equipo de fútbol, que hace una cantera de niños, y que todos esos niños, que se creen James Rodríguez pequeñitos, o Faustino Asprilla pequeñitos, hombre, que vean en Cortuloa, una posibilidad de que, ay, déjenme entrenar allá, ellos quieren, yo quiero estar allí, entonces, me parece que también uno de los temas que me escapaba de Cortuloa. Muy bien, senador, bueno, yo quiero tocar el tema del centro democrático, porque, pues aquí han habido dos vertientes, ¿no? Digamos, lo que hizo el senador Gabriel Velasco, y lo que está proponiendo John Harold Suárez, en ese momento, ¿cómo está el centro democrático aquí en la ciudad? ¿Y cuál es como la orientación? Digamos, usted es un líder del centro democrático, y así lo ha demostrado, y lo está demostrando, ¿cómo está la ciudad frente al tema con respecto al centro democrático? Pues mira, nosotros, yo llego al centro democrático con la ayuda de Dios, y con la ex senadora Susana Correa. Susana Correa. Susana Correa fue senadora, fue la persona que me abrió las puertas en el partido, pues el presidente Uribe, obviamente me conocía, el alcalde, el presidente, y hemos tenido una línea con Milton Angulo, que es el representante de la Cámara, con Julio César García, que es el diputado, y John Harold Suárez, que es el senador. Entonces, nosotros, pues ya la doctora, obviamente no puede hacer política, ella está en su DPS, ella no tiene nada que ver en lo político, pero nosotros quedamos los actores políticos, que somos muy amigos de ello, entonces nos hemos siempre rodeado muchísimo, hemos estado muy unidos, entonces, sentamos en los municipios y comenzamos a mirar con quién podemos trabajar. Cuando llegamos a Tuluá, y discutimos quién iba a ser el candidato de Tuluá, pues hombre, encontramos que no había posibilidades de pelearle a dos candidatos que veíamos muy fuertes, que pueden, pueden, están disputando la alcaldía en Tuluá, y que si nosotros entramos con un candidato nuestro, pues de pronto no íbamos a tener las posibilidades claras. Entonces dijimos, hombre, dejemos libertad, para que el uribismo, que es muchísimo en Tuluá, Sí, muy fuerte, muy fuerte, que el uribismo en Tuluá tome decisiones, hombre, entonces Gabriel Velasco y Cristian Garcés, dijeron, hombre, nosotros vamos a ir con el joven Castaño, pues yo la verdad no lo conozco, yo no sé quién es, yo no, o sea, la verdad no sé quién es, pues yo dije, yo no lo conozco, yo no sé quién es, leí un poco de sus propuestas, y leí las otras, entonces yo dije, no, mira que me gusta lo de John Jairo, John Jairo tiene unos apartes, de entre los 12 puntos, que nos ayudan a sumarnos, a fusionarnos allí, que nos identificamos, pues veo más fácil acá, entonces no estuvimos de acuerdo, Centro Democrático, los congresistas, los cuatro congresistas, dijimos, hombre, ustedes, pues hombre, se identifican con el otro joven, nosotros nos identificamos con John Jairo Gómez, y John Jairo Gómez, pues, Milton Angulo, Julio César García, y el senador John Jairo Suárez, dijimos, vamos a apoyar, irrestrictamente, a John Jairo Gómez Aguero, esa fue la situación real, puntos de encuentro, dentro del, dentro del programa de gobierno, o sea, la verdad, la verdad, el programa de gobierno, a mí fue el que me seduz, o sea, yo me seduce, esas son las propuestas, y yo, y yo, y conozco a la persona, ¿no? A John Jairo lo conozco hace muchos años, hemos alternado, pues, los que hemos estado en los gobiernos locales, nos encontramos por todo lado, entonces, sí ha sido importante esa parte. Bueno, doctor John Jairo Suárez, se nos termina el tiempo con usted, pero lo vamos a tener en el personaje de la semana, así que ahí vamos a hablar de otras cositas que están pendientes, de hablar más de usted, de su futuro como líder político, y de todo lo que viene también para la región, para UGA, para TULA, por parte de suya, así que no me preocupa que la vamos a tener para este sábado a la una de la tarde, pero antes de irse, yo quiero que me responda la siguiente pregunta, dice, que qué pasa con el Jardín Botánico, ¿sí? Que es un sitio donde se puede desarrollar el ecoturismo, y pues que, aunque dicen que pertenece a la gobernación, ¿cómo se puede generar algo por ese sector? Es que mire, nosotros tenemos, no hemos explotado, el centro del valle no ha explotado como debe ser el tema turístico, nosotros tenemos un turismo, digamos, ubicado en el centro del valle, muy marcado en Buga, con el milagroso, la zona histórica, Lago Calima, o sea, obviamente, tenemos eventos, como es Mono Núñez, tenemos sitios, como es La María, Jorge Isadas, tenemos el Jardín Botánico, tenemos otras cosas, hace faltar más el circuito, un circuito turístico, que es muy importante, Sugey, yo siento que, que hay donde hay que llegar, hay que llegar a buscar todos esos íconos de cada uno de los municipios del Valle del Cauca, cómo los podemos articular, y cómo le ofrecemos un paquete a un turista que venga, vaya, reza la Basílica, vaya, conozca la zona histórica de Buga, conozca su gastronomía, la cultura bugueña, todos sus parques biosaludables, la actividad deportiva, bueno, listo, pero váyase para Tuluá también, claro, ¿qué más hay para hacer? Claro, venga, vaya, vaya a Río Frío, que hay unos sitios hermosos, cascadas y yo no sé qué, vaya, o sea, es que hay mucho, nosotros, ¿sabes lo que pasa? que si a vos te preguntan como turueña, o como Centro Vallecaucana, ve, Sugey, me llegaron unos amigos de, 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 de Ullaria, ¿dónde lo llevo? a estar aquí en el centro del Valle, dame una agenda para organizarlo, uno ve, espérate, espérate, hombre, vamos a ver para Uga, porque realmente no nos sabe qué decir, nos hace falta eso, Sugey, obtener una agenda, una agenda, a propósito, venga, antes de que me acabe por ese minutico, yo rindo informe, yo rindo informe, porque los senadores también debemos de rendir informes, y lo vamos a rendir, lo voy a hacer en Uga, el sábado, a las 3 de la tarde, en el Hotel Guadalajara, 3 de la tarde, para que por favor me acompañen, estoy entregando la agenda, para que la gente sepa qué ha hecho el senador John Harold Suárez en este año. Listo, senador, de todas maneras, tranquilo, que en el personaje de la semana seguimos hablando, muy amable, gracias por acompañarnos en Gente con Voz. Gracias, Sugey. Y esta tarde, pues entonces estaremos pendientes allí también, del evento en el Club Cronial. Muchas gracias, vamos a hacer una pausa, para comerciales, ya regresamos con otro invitado a Gente con Voz. Gracias.